Y un alivio económico para los motociclistas en el país está a punto de concretarse gracias a la aprobación de un proyecto de ley que busca equiparar los procesos sancionatorios para vehículos automotores y motociclistas. El senador Gustavo Adolfo Moreno lidera esta iniciativa que tiene como objetivo regular el decomiso de motocicletas por diversas infracciones viales. A la persona del vehículo simplemente se le hace la infracción, la multa y puede pagar cuando quiera. Pero la persona que comete la misma infracción en la motocicleta le toca pagar la multa, le inmovilizan automáticamente la motocicleta, le toca pagar patios, grúa y hasta que pague toda la infracción puedes retirar su motocicleta de los patios. Actualmente en el Código de Tránsito las motocicletas son susceptibles de ser inmovilizadas por cualquier infracción. Pero con esta nueva medida se pretende establecer excepciones para casos específicos, tales como transitar en sentido contrario, no detenerse ante una luz roja o amarilla del semáforo o una señal de pare, conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías peatonales, separadores, vermas, zonas verdes o vías especiales para vehículos no motorizados, realizar maniobras peligrosas, entre otras excepciones. Pues para la gente que somos responsables en las motos es muy bueno, porque hay gente muy responsable andando en motocicleta que se monta por los andenes, contravía, pero es muy beneficiosa porque hay gente que trabaja y depende de las motos, entonces la inmovilización era como un poco injusta muchas veces. Tras de que le cobran multa, le llevan la moto a uno y fuera de eso le cobran el parqueadero y fuera de eso se la desvalijan allá, eso no es justo. Aunque es una ley que beneficia a los motociclistas, se espera el cumplimiento estricto de todas las normas de tránsito establecidas en la legislación vigente.